En el día de hoy vamos a estar compartiendo el trabajo de Santiago Navarro, que Santiago integra el equipo y además el programa de Clínicas Psicoanalíticas de Fronteras Disciplinares desde hace ya varios años, y en ese marco es el que ha realizado su investigación de tesis de maestría, que es la que va a compartir en el día de hoy con nosotros. Les aviso que estamos grabando esta instancia, y que va a quedar luego disponible en el canal de YouTube de Facultad, y además les quiero contar que la idea es que realmente esto sea un ciclo de charlas, o sea, Santiago va a exponer su trabajo, pero vamos a dejar un tiempo para que podamos intervenir, discutir, intercambiar entre todos los que estamos hoy aquí en esta sala virtual de YouTube. Así que Santiago, cuando quieras, podés empezar. Bueno, Bárbaro, muchas gracias Andrea por la presentación entonces, y también al equipo por la organización de las actividades estas. Para mí es interesante poder conversar sobre la tesis, una investigación que uno le dedica tanto tiempo, tantas horas de vida, y con los vaivenes que tienen las investigaciones de muchos años, que uno se entusiasma, después se dedica a otra cosa, y va y viene, como es. Y bueno, digamos que para mí es como que uno está siempre a la espera cuando está investigando a este momento de empezar a conversar con otros sobre lo que uno investiga, ¿no? Cuando uno está haciendo la investigación, conversa con el tutor, conversa con el equipo de investigación, discute con los que estamos, digamos, con los especialistas, digamos, ¿no? Con los que estamos metidos en la especificidad del asunto. Y bueno, poder, digamos, conversar con un público un poco más amplio, creo que siempre es interesante, digamos, para poder seguir pensando sobre el asunto, ¿no? Creo que ahí hay algo que a mí me sigue dando vueltas, digamos, de la investigación. Algunos aspectos, ¿no? Algunas cosas ciertas, otras como que quedan como pendientes ahí, así que, bueno, esperemos que sea una oportunidad para eso. Voy a compartir pantalla. Y bueno, intentaré no conversar más de 40 minutos. Lo intentaré. Haré todo el esfuerzo. ¿Sí? Vamos por acá. Ah, no, ese no. ¿Qué hice? Hice otra cosa. Bueno, si escuchan un ruido de fondo es una espiadora. Bueno, ciclo de charlas, fármacos, eso ya lo dijimos. Santiago, nosotros nos quedamos con la misma presentación en la imagen, te aviso. Porque seguramente tú estás viendo otra cosa. ¿Con qué te quedás? ¿Es esto? ¿Hay cambiado o no cambiado? No, no cambia. Ah, qué problema. Tenés que volver a... Ah, ahí va. Ahí ven que cambia o no cambia. Ahora no estás compartiendo. Acá. Entonces vamos a... Ahí. Acá debe ser. Ahora creo que sí, ¿ahora? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bárbaro. Bien. Entonces, yo le puse a charla una frase que fue insistiendo, una pregunta que me insistió a lo largo de la investigación, desde el comienzo, incluso antes de que empezara yo con mi investigación, porque era una pregunta que nos hacían, ya que con el grupo de investigación, íbamos a presentar, íbamos a acercarnos a los centros de salud, a diferentes equipos de investigación, nos hacían esta pregunta, ¿no? ¿Pero qué tienen que ver los psicólogos con los psicofármacos? Esa pregunta a mí siempre me interesó y, bueno, en la tesis intenté dar una vuelta a esa pregunta, ¿no? Entonces, posiciones y tensiones ante la presencia de las benzodiazepinas en la clínica psicológica. Es el terreno en el que yo me metí. Ver qué presencia, cómo aparecen, digamos, estos psicofármacos específicamente, las benzodiazepinas en la clínica psicológica. Como dijo Andrea, fue mi investigación de maestría que descendí hace aproximadamente un año. Bueno, ¿cómo llego yo a este asunto? Yo llego a partir de mi participación en el equipo de investigación. En la primera investigación en la que participé le hacíamos entrevistas a médicos generales, médicos de familia, psicólogos, psiquiatras, sobre, digamos, las valoraciones y los usos de estos medicamentos, ¿no? De las benzodiazepinas, el atrasolambia, el cepam, todo eso. Fue una investigación que hicimos, si mal no recuerdo, entre 2013 y 2015. Yo me sumé esa investigación en 2014. Justo ayer encontré una libretita donde había un apunte, de las primeras reuniones que tuve con Andrea en el principio de 2014, en el que me mandaba leer unas cosas. Y me estuvo ordenando ahí la casa. Entonces, bueno, el terreno en el que a mí me interesó meterme de lleno es en la relación entre psicología y psicofármacos, ¿sí? Poder indagar en esa relación. Las prácticas psicológicas, los saberes psicológicos y los psicofármacos. Y en ese terreno, desde que me empecé a meter en ese asunto, lo que encontraba era una cierta repetición de algunos argumentos, ciertos discursos sobre los psicofármacos. Algunos muy críticos, otros muy, digamos, muy alabatorios, celebratorios, digamoslo así, de los psicofármacos, de las virtudes o los pesares, los peligros de los psicofármacos. Y de alguna forma para mí era como un desafío decir, bueno, ¿cómo hago una investigación con esto? ¿Cómo hago para no decir lo mismo, lo que ya escucho yo, lo que ya circula, digamos, en el OPSI? Y, digamos, sobre los psicofármacos. Es un desafío un poco loco, digamos, ¿cómo decir algo que no sea lo que ya se dijo? Difícil, digamos, ¿no? Pero por lo menos intentar mirarlo desde otro lugar. Entonces, ahí, digamos, voy a arrancar por lo último que dice la presentación. Para mí fue importante abstenerme un poco del psicoanálisis al momento de pensar la investigación, ¿no? Que yo me dedico al psicoanálisis, que desde que entré a la facultad, y antes de entrar a la facultad, siempre mi eje fue, digamos, formarme en el campo del psicoanálisis. En este terreno, a mí me parecía, o yo encontraba, por lo menos en mis lecturas hasta el momento ese, que en el psicoanálisis había una cierta repetición de algunos argumentos, ¿no? Algunos argumentos de como que, por ejemplo, que el psicofármaco es una especie de tapón, que es una especie de, digamos, de invisibilizador del síntoma, de algo que va a curar, digamos, y va a curar el síntoma, ¿no? Ataca el síntoma y no cura las causas. Esas frases, digamos, que yo puedo estar más o menos de acuerdo con esas frases, pero a mí me parecía que eso no va a ningún lado, digámoslo así, para ser un poco atrevido, ¿no? O sea, que eso no sé si produce un cambio. Si tenemos una cierta preocupación por el uso de los psicofármacos o del espacio de los psicofármacos en la cultura, yo veo que esos argumentos se repiten hace 60 años, más o menos, ¿no? Entonces, no veo que genere mucho movimiento, digamos. La idea era, bueno, ver un poco, por lo menos intentar una mirada sobre el asunto que me permitiera no apuntar a decir lo mismo. Después, digo, a ver si salía algo diferente o no. Entonces, en ese sentido, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que es el enfoque, digamos, en el que yo me he ido formando, en el equipo de investigación, y también, digamos, cuando estuve en España unos meses estudiando, y el campo de los estudios farmacéuticos, digamos, a mí me permiten tener una cierta mirada, digamos. Estos estudios, lo que van a buscar justamente, por lo menos lo que yo tomo de estos estudios, digamos, es una cierta mirada sobre las tecnologías, ¿no? Sobre las tecnologías, sobre las... sobre los psicofármacos, vamos a decirlo así, en los cuales no vamos a mirar solo los psicofármacos, sino cómo eso, cómo ese psicofármaco se va a componer, digamos, de saberes, cómo se va a entrelazar con los saberes, con las valoraciones, con los valores morales, con los valores de una época, de un lugar, digamos, ¿no? Y fundamentalmente a mí lo que me sirvió de esto es ir a buscar una cierta materialidad, armar una cierta materialidad, digamos, que yo pudiera indagar, ¿no? O sea, no quedarme con una cuestión de tomar lo que se circula en los discursos, sino de poder generar una materialidad. Que para mí, en este caso, fue hacer entrevistas, digamos, a psicólogos de salud pública, y poder, de ahí, digamos, intentar hacer un análisis en base a esa materialidad, ¿no? Solo algunas cuestiones conceptuales rápidas para no quedarme acá. Uno de los conceptos que a mí me sirve, digamos, para observar este campo, digamos, son los estudios de medicalización y los de farmaceuticalización, ¿no? Ahí está el concepto de medicalización de Joseph Conrad, ¿no? Joseph Conrad, no. Peter Conrad, ¿no? Peter Conrad, era Peter, ¿no? ¿Cómo es? Joseph Conrad, es el escritor. Entonces, el concepto de esta de medicalización lo que dice es que es un proceso social, digamos, por el cual algunos malestares, algunas condiciones, como dicen en inglés, conditions, ¿no? Son transformados en... Son conceptualizados, pasan a ser conceptualizados como enfermedades mentales, o pasan a ser vistos como enfermedades mentales, en el caso de las mentales. Él dice que es un proceso social, ¿no? Entonces, eso a mí me parece interesante porque no deja solo el asunto del lado de los médicos, sino que nos permite pensar en esa transformación de ciertos malestares, de ciertas condiciones, de ciertos sentimientos, en condiciones médicas. ¿Qué participación tenemos los psicólogos hoy? No lo deja solo del lado de los médicos. Bueno, algo de esto de las densidades espinas como tecnología, ya dije, ¿no? Yo observo las densidades espinas como una especie de compuesto, digamos, ¿no? De saberes, de valoraciones, ¿no? No es solamente ese objeto material, digamos, ¿no? Ese objeto que... Lo que me va a interesar a mí es, bueno, intentar ver cómo aparece este fármaco en la clínica psicológica, ¿no? Cómo es mirado, cómo se actúa sobre él. Entonces, esta pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver los psicólogos con los psicofármacos? A mí me la hicieron una... Me la hizo un director de un centro de salud en el... El equipo de investigación se lo había hecho en otro ámbito. A mí me la hicieron... Me hizo un director del centro de salud. Al cual yo buscía conversar con él para poder entrar a los centros, a hacer investigaciones, ¿no? Y la pregunta tenía un tono, digamos, de... Bueno, pero... ¿Por qué los psicólogos se interesan por este asunto, no? ¿No es algo que está por fuera de su territorio, digamos, de su campo de experticia? Entonces, esa pregunta marca un poco la línea que yo seguí en la investigación, ¿no? O lo que yo me fui encontrando. De que investigar sobre las benzodiazepinas, desde la psicología, por lo menos, es investigar sobre los bordes de las jurisdicciones profesionales, ¿no? Abbott tiene una definición de jurisdicciones profesionales, ¿no? En el que dice, bueno, que hay una especie de terreno, digamos, en las propias profesiones, ¿no? Para, digamos, para presentarse como tales, para ejercer su profesión en una sociedad determinada. Uno de los pasos que tiene que hacer es determinar una cierta jurisdicción y reclamar la experticia en ese campo. Entonces, los psicofármacos, que en principio estarían del lado de la psiquiatría, del lado de la medicina, del lado de la biología, ¿no? Cuando nosotros como psicólogos nos empezamos a preguntar por eso, por los psicofármacos, de alguna forma estamos, digamos, acercándonos a esos bordes, ¿no? A esos bordes de las jurisdicciones. Son bordes que no son fijos, digamos, ¿no? Que se construyen, digamos, en la práctica. Entonces, bueno, por ese lado fue... Eso fue lo que yo me encontré, ¿no? Fue que yo partí de jurisdicciones profesionales y fui a buscar eso. Y luego cuando yo me fui a preguntar sobre los psicofármacos, sí, me encontré muchas veces con ellos y también los entrevistamos, como ahora lo vamos a ver. ¿Por qué las benzodiazepinas? Yo me metí con las benzodiazepinas, primero, porque era un asunto de lo que ya veníamos investigando, digamos, que a mí me parecía que había cuestiones ahí para seguir profundizando las investigaciones con el grupo de investigación. Y, digamos, son psicofármacos que están en la clínica psicológica, ¿no? A diferencia de otros que pueden quedar, digamos, más alejados de la clínica psicológica, son psicofármacos, ¿no? Están ahí, están presentes en la clínica psicológica, ¿no? Se habla de ellos en la clínica. También porque son psicofármacos que han sido controversiales, ¿no? Desde la década de los 60, 70, digamos, desde que llegaron a la cultura, digamos, desde que se inventaron y lanzaron al mercado en los años 60, han generado ruido fundamentalmente en los años 80, cuando se empieza a decir que generan dependencia, que el uso crónico puede generar trastornos cognitivos, caídas en los adultos mayores, accidentes de tránsito, accidentes en el hogar, etcétera. O sea, que se entra en una discusión pública, ¿no? Una controversia sobre estos fármacos, ¿no? En Uruguay se ha dicho que son un problema de salud pública, no hay investigación, hay de esperanza, y de colaboradores, digamos, del Departamento de Farmacología y Terapéuticas, hicieron un estudio del uso de las nesazepinas en Uruguay. Y además me interesaba porque son psicofármacos que desde el campo de la psicología no han sido muy explorados, digamos, ¿no? O sea, a diferencia de la retalina o de otros fármacos, de los que desde la psicología se dice mucho, o sea, digamos, se suele participar en las discusiones públicas sobre esos psicofármacos, en este caso no. Entonces, para mí me interesaba, bueno, ¿qué pasa en la clínica, digamos? ¿Qué pasa en los consultorios? El objetivo general que tuve, no voy a aburrirlos con esto, pero fue explorar el lugar otorgado por los psicólogos de salud pública a las nesazepinas en los tratamientos en el campo de la ansiedad. ¿Sí? O sea, que ahí yo cerré, digamos, un poco, ¿no? En el sentido de que yo me dediqué a preguntarle a los psicólogos por, digamos, lo que sucede en el campo de la ansiedad. Mis preguntas fueron por ese lado, digamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las nesazepinas en el campo de la ansiedad? Fueron los dos territorios que yo exploré en la investigación, ¿no? Voy a leer algunos, solo de los objetivos específicos, como, bueno, este, por ejemplo, que buscaba describir las relaciones, ¿no? Entre los tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos, ¿no? Las relaciones que establecen los psicólogos, ¿no? Los psicólogos, obviamente, ¿no? Y, digamos, capaz que puedo leer el D también, ¿no? Que es el otro relevante para la presentación de hoy, que era indagar los significados atribuidos y actitudes de psicólogos ante el uso de nesazepinas que hacen los usuarios. Y también el anterior, ¿no? El objetivo en el que yo me planteaba, que quería saber qué pensaban los psicólogos de las prescripciones que hacían los médicos, ¿no? O sea, cómo valoraban la prescripción de los médicos de la nesazepina. O sea, que por ese lado fueron los objetivos. La metodología fue una investigación cualitativa, ¿no? Exploratoria, ¿no? Y básicamente lo que yo hice fue entrevistar a 17 psicólogos. En realidad, 6 de esas entrevistas ya habían sido realizadas por el equipo de investigación. Yo las tomé como parte del material. Yo hice otras 11 entrevistas. Y entrevisté específicamente a psicólogos que trabajaban en ACE en los diferentes niveles de atención y con diferentes años de antigüedad. A mí me interesaba mucho ver qué pasaba con los psicólogos que estaban hace poco tiempo en ACE y los que estaban hace mucho tiempo. Y eso llegó a algunos. Llegué a algunas cosas con esas diferenciaciones. Ahora después vamos a conversar. Y básicamente lo que hice con ese material fue un análisis de contenido temático, ¿no? Que, como dicen Brown y Clark, lo interesante es que tiene una flexibilidad enorme, digamos, ¿no? Una flexibilidad enorme como para poder incluir en el análisis tanto valoraciones como, digamos, experiencias, relatos de experiencias, ¿no? Pequeñas viñetas de casos clínicos que los entrevistados relataban, ¿no? Así que, bueno, por ahí fue la cosa. Los resultados de la investigación, básicamente, yo los dividí en dos campos, ¿no? Que es un... Por un lado, todo lo que tiene que ver con la ansiedad, digamos, de cómo los psicólogos hablan de la ansiedad, cómo diferencian la ansiedad normal de patológica, por ejemplo, cómo, qué uso hacen del lenguaje de SM, ¿no? Qué pasa con la ansiedad, la angustia, ¿no? Con cómo se entrelazan esos conceptos que aparecen a veces confundidos, a veces diferenciados, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en algunos de los resultados que tienen que ver con la presencia de las benzodacepinas en la clínica. Vamos a ir viendo. En principio, lo que encontré es algo que podríamos decir similar a lo que se encontraba con los médicos, digamos, que era una especie de valoración condicionada de los psicofármacos, ¿no? Esa valoración condicionada aparecía condicionada por el uso, digamos, que se hacía de ello, ¿no? Las benzodacepinas no son ni buenas ni malas, pero son buenas y se usan bien, y son malas y se usan mal. Pero, ¿eso qué es? ¿Alguien hizo una raya? No sé qué es eso. ¿Quedó ahí eso o se va a ir? Bueno, no sé. Pero en general aparece una valoración, digamos, en términos generales positiva, digamos, y preocupada, digamos, ¿no? Yo diría que es algo de eso, ¿no? Positiva en general, con una cierta preocupación, ¿no? Ahí está el fragmento de Natalia. La idea de la presentación es poder crear unos cuantos fragmentos para poder después conversar en base a eso. ¿Qué decía? La experiencia es buena, la experiencia es buena, la que yo tengo con los pacientes. En realidad, casi todos los pacientes que veo creo que estamos en benzodiazepinas y creo que eso no es lo bueno. Aparecen muchas entrevistas esta idea de la omnipresencia de la benzodiazepina, ¿no? Acá hay lula de pastillas, ese tipo de pasajes en el cual, digamos, otro entrevistado decía que en 15 años de trabajo en determinado lugar había visto como muchos 5 pacientes que no hubiesen sido derivados con benzodiazepinas, ¿no? Pasaban por psiquiatra antes de llegar a él. O sea que eso da cuenta, digamos, del tono, digamos, de lo que fueron todas las entrevistas en las que se decía que las benzodiazepinas estaban casi siempre allí. Y la valoración, digamos, va a ir condicionada siempre por el uso, digamos, ¿no? En términos generales, ¿no? Por ejemplo, Alejandra, digamos, decía, ¿no? Que son buenas, digamos, siempre que haya un uso racional. Digo, donde se respeten las indicaciones del psiquiatra y no haya un exceso por parte del psiquiatra. A veces podría darse. No sé, he sentido comentarios, no tuve esa experiencia. ¿No? Entonces, ahí se ve claramente, este fragmento es breve en el cual, digamos, el uso racional, digamos, que es un término que proviene, digamos, de la medicina, ¿no? De ese término, de ese concepto de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Del uso racional de medicamentos. Algo que proviene de la medicina y nosotros tomamos desde la psicología, ¿no? Se hace un uso racional, ¿no? De parte del psiquiatra o de parte, digamos, de los pacientes, ¿no? Y acá hay otro fragmento, ¿no? Que me parece bien interesante, ¿no? Respecto a esta cuestión de la omnipresencia, ¿no? Y de la racionalidad, ¿no? Yo le preguntaba a la entrevistada si los pacientes que había visto, si sabía por cuánto tiempo habían consumido benzodiazepinas los pacientes que ya veía, ¿no? Y ella me decía, no, sabés que no, no lo sé. Solo tengo la impresión de que en algún momento este crítico se la recetó y quedó. En el amplísimo sentido de lo cronificado. Que habla tanto del papel en que figuran sus medicamentos como en la conducta de la persona, ¿no? De lo discrecional. Lo discrecional, a ver, la gente tiene derecho a consumir lo que quiera. Pero está. Ese uso de una racionalidad propia de la medicación. ¿Qué será eso de la racionalidad propia de la medicación? Y eso ahí me parece bien interesante para pensarlo, ¿no? Para intentar avanzar sobre eso en algún momento, ¿no? ¿Qué será una racionalidad propia de la medicación? Entonces, podemos decir que la metasopina es un psicofármaco unipresente en la técnica psicológica de los servicios de salud. Pero en términos generales lo que aparece es una preocupación por algo que no sería parte de su jurisdicción. En general, hay una preocupación por el uso de los psicofármacos, pero se dice, bueno, eso es un tema que no sería propiamente de los psicólogos, ¿no? En estos fragmentos se ve muy claro, digamos, ¿no? Claudia decía, ¿no? Y la benzodiazepina me importa un carajo, ¿me entendés? La mayoría de los pacientes que yo veo están medicados, pero no sé qué tengo que ver yo con la benzodiazepina. Más que tener en cuenta la adicción que crean algunos pacientes, nada más. Entonces, y otro entrevistado que decía, ¿no? Si yo pedí una interconsulta con el psiquiatra y el psiquiatra le manda el servicio al PAN o le manda, yo no estoy de psiquiatría, yo no puedo cuestionar al psiquiatra. Entonces, ahí aparecen, en todos los fragmentos aparece un corte, digamos, una forma, digamos, de establecer ese límite entre las jurisdicciones, entre la psicología y la medicina, que es bien, digamos, es un intento de armar un límite de jurisdicciones bien preciso, bien fuerte, bien una frontera, una muralla, digamos, ¿no? Entre los dos campos, ¿no? Entonces, a mí me parece bien interesante esto para tomarlo al pie de la letra, ¿no? No sé qué tengo que ver yo con la benzodiazepina, ¿no? Eso me parece bien interesante, ¿no? En principio, entiendo que el entrevistado lo dice, como dice, no tengo nada que ver, digamos, pero yo creo que hay una cierta pregunta ahí a relevar, a poder profundizar, y que apareció, digamos, en las entrevistas, de que realmente los psicólogos a veces no saben muy bien qué posición tomar respecto a la benzodiazepina, ¿no? Hay un cierto no saber ahí, ¿no? Que me parece interesante, que puede aparecer una interrogación. Entonces, la benzodiazepina va a aparecer en general afuera de la jurisdicción de la psicología, como algo que no tiene que ver hacer del psicólogo, pero, en algunas situaciones, la benzodiazepina va a aparecer, digamos, en el campo de acción de la psicología, ¿no? Una de las situaciones en la que la benzodiazepina se aparece, digamos, en el campo de la psicología, que los psicólogos intervienen, digamos, en el campo de la benzodiazepina, sería en esta cuestión del abuso de la benzodiazepina, ¿no? Aparece mucho este término del abuso de la benzodiazepina, los pacientes abusan de la benzodiazepina. Entonces, yo pregunto mucho de qué era el abuso, ¿no? ¿Qué era esto del abuso? Entonces, una entrevistada decía, ¿no? Abuso es empezar a tomar por cuenta de ello, ¿no? Yo acá he visto mucho eso, que empiezan a tomar y a aumentar. Porque acá a nosotros nos dicen cosas que a los psiquiatras no. Entonces, si hay un abuso de la benzodiazepina o lo que sea, yo enseguida lo registro en la historia, lo susurrallo y lo puedo agarrar al médico ahí, y si lo puedo agarrar al médico ahí, voy y le digo, mirá qué pasa esto, esto y esto. Es decir, ahí encontramos una jurisdicción, digamos, encontramos una forma, digamos, de pasar al otro lado de la jurisdicción, digamos, de intervenir sobre el campo de la benzodiazepina. Que tiene que ver con esa preocupación de los psicólogos, digamos, por el abuso de la benzodiazepina. Por lo que sería un uso diferente a la prescripción. Ahí los psicólogos están, digamos, los psicólogos que trabajan de esta forma o que actúan así, están actuando un papel, digamos, en relación a la benzodiazepina. que es bien diferente de que la benzodiazepina me importa un carajo, digamos. O sea, están interviniendo ahí, digamos, haciendo una especie de intervención sobre el control, digamos, de las prácticas de uso de la benzodiazepina. Después, nuestros entrevistados entienden este tipo de prácticas desde otro lugar, digamos, y no hablan de abuso, sino que dicen esto, bueno, por ejemplo, la gente tiene derecho a consumir lo que quieran, decía Rocío, que lo había leído en el fragmento anterior. Hubo otro entrevistado que decía, yo creo que hay un ejercicio de la libertad y de los usuarios que por más que el médico les diga una cosa, ellos van probando. Hay una mirada diferente de los psicólogos respecto a la práctica de los pacientes de la benzodiazepina. Eso me parece interesante para ponerlo, digamos, porque no son discusiones en principio que estén en la órbita pública, digamos. Entonces, me parece importante poder, o por lo menos, creo que una de las cosas que puede hacer la investigación esta es poner estas tensiones sobre la mesa. Otro asunto que está muy vinculado a este es el de la adherencia al tratamiento farmacológico. Si los psicólogos tienen o no tienen un papel respecto a que los pacientes adhieran al tratamiento farmacológico, en este término la adherencia al tratamiento es médico, digamos. Nora, por ejemplo, dice, yo hago mucho hincapié en la parte de la adhesión a la medicación. Trabajo 15 minutos más o menos con eso. Generalmente, al psiquiatra no se lo dicen y a veces, como yo soy una hija pelotas, a veces me lo dicen a mí. Y a veces uno en el discurso se da cuenta que están haciendo otra cosa de lo que estaban diciendo y los agarramos ahí. Pero después van igual y toman lo que quieren. Eso me parece bien interesante, siempre como el intento de control y la libertad del otro. La libertad, no sé cómo entenderlo, pero de eso que es, digamos, difícil de controlar, digamos. Esa limitación, digamos, del rol. Pero ahí claramente hay una participación de la psicología en el campo de las necesidades. Y este es otro que hace, otro fragmento que me parece interesantísimo, que es un psicólogo que relata un chiste, un chiste que le hacía un psiquiatra, que decía, mira, pibe, eso lo decía cuando él era joven, que decía, mira, pibe, vos para ser buen psicólogo tenés que estar al tanto si los pacientes toman la medicación y asegurarte que la tomen. Si la toman, vas a ser un gran psicólogo. Estuvo buenísima la definición, esa realidad, ¿no? Bueno, a partir de ahí me quedó claro lo que era ser un mal psicólogo y decidí ser un mal psicólogo. Era un entrevistado que decía que él no se encargaba de controlar, digamos, que eso quedaba en otro campo porque ya había mucha gente para controlar las prácticas de consumo de los pacientes. Él se dedicaba a otra cosa, digamos, o sea que la psicología no tendría que ver con ese tipo de prácticas. Entonces, ¿están las misas espinas dentro o fuera de la jurisdicción de la psicología? Este mismo entrevistado decía hay como una demanda semioculta de que el psicólogo o el enfermero pueda también ocuparse de atender y vigilar. Es como una de las misiones que podría tener, una de las tantas funciones que podría articular un psicólogo en la clínica semanal, que es de lo que no goza generalmente la psiquiatría en el mutualismo de los roles asignados dicho eso no y que sobrevuela es ese. Porque estando tan sumergido en una atmósfera de fármacos uno puede y esto es lo que muchas veces yo verifiqué en muchos colegas pasar rápidamente a ser un médico más. Entonces ahí esta referencia del psicólogo a otro psicólogo y a la práctica de otro psicólogo a mí me parece interesante porque uno no encuentra este tipo de discusiones en las publicaciones por lo menos en las publicaciones nacionales internacionales tampoco no hay una discusión en general sobre el rol que la psicología debía ocupar específicamente respecto a esto. Sin embargo hay un cierto me sale de decir rumrum digamos así hay algo que circula así en digamos sotoboche o entre colegas de críticas a lo que hacen otros porque también los que dicen que hay que controlar la medicación dicen que es una falta ética no hacerlo no decirle al psiquiatra por ejemplo no hacer un seguimiento de eso de los usos. Entonces creo que hay algo interesante acá respecto a de qué modo si los psicofármacos estuvieran dentro de la psicología si los psicofármacos digamos y la metastitina pudiesen estar de algún modo dentro de la jurisdicción de la psicología de qué modo sería ese. Entonces a mí me parece bien interesante el fragmento de este un poco largo digamos en el que un entrevistado decía porque no es una cuestión del médico específicamente el problema digamos de la venza de cepillo es una cuestión del equipo de salud en general o del equipo de salud mental y ahí están involucrados los psicólogos también porque bueno hay distintas posturas también de los psicólogos me parece que el peligro de estos medicamentos o la discusión no es si se usan o no o si sirven o no o si son buenos o no sino si se usan para controlar o se usan para otras cosas es como está jugado los psicólogos ahí en esa función del control que tienen los ansiolíticos o los tranquilizantes es algo a interrogarse porque están como los médicos pero no solo los médicos este nivel de interrogación me parece interesante que también está digamos en los psicólogos claro una cosa que puede ver es digamos ese 1 que uno que ven ahí que Carlos B1 o en esta otra entrevista de antes que decía perdón la C la C o el A digamos o el B eso da cuenta de los años de experiencia que está el psicólogo en AC en general los psicólogos que se dedican a esta cuestión más del control de la medicación o tienen una visión diferente sobre ese asunto esa visión sobre ese asunto son psicólogos que están hace más de 15 años en AC que tienen muchos años de experiencia en AC y en términos generales los que tienen una cierta duda digamos sobre cuál es el rol que tienen que ocupar ellos o una cierta resistencia a ocupar ese rol son los que están hace 8, 10 o menos años digamos en AC 4 o 5 años en AC eso me parece bien interesante porque ¿de dónde viene esta práctica digamos de controlar el uso que hacen los pacientes? hacer un seguimiento de la adherencia al tratamiento ¿de dónde viene eso? yo creo que hay algo ahí de los roles asignados en las instituciones me parece que viene más por ese lado que por un lado de una cierta no sé formación teórica o formación digamos más propiamente psicológica digamos creo que ahí hay algunos aspectos que tienen que ver con la interdisciplina y qué efectos tiene este decir sobre la interdisciplina o mandato de la interdisciplina entonces otro aspecto que a mí me parece importante mencionar digamos antes de pasar las conclusiones e ir cerrando para poder conversar un poco sé que tiene que ver con la discontinuación de la densidad cepina claro para los psicólogos hay un problema digamos el problema máximo que aparece en el discurso de los psicólogos es la adicción que genera la densidad cepina hay otros problemas que generan la densidad cepina que son muy discutidos como el tema de los problemas de memoria de los problemas cognitivos de las caídas como mencionaba yo al principio pero en el discurso de los psicólogos solo una entrevistada mencionó el problema de la memoria en general el problema que aparece es la adicción y entonces bueno ¿y qué hacemos con eso? entonces otro momento digamos particularmente complicado digamos es cuando los pacientes quieren dejar de tomar benzodiazepina y no encuentran una receptividad para trabajar eso con el psiquiatra digamos que el psiquiatra o el médico sigue digamos prescribiendo ¿qué hacemos los psicólogos con eso? hay algunos psicólogos que dicen que tratan la adicción a la densidad cepina como cualquier otra adicción yo leo eso como una especie de salida del problema porque por lo menos es interesante pensarlo como cualquier adicción pero en este caso hay una figura de un médico prescriptor que dice que hay que seguir tomando esa densidad cepina que sigue recetando y que dice que es importante que se sigan tomando entonces yo creo que hay diferencias digamos en relación a cómo se juega el tratamiento o el trabajo con una persona que consume benzodiazepina a otras drogas digamos en principio en ese punto digamos que hay una autoridad médica que está interviniendo entonces y eso se ve digamos en estos fragmentos en los que justamente cuando el psiquiatra no quiere bajar la medicación a mí me ha pasado que digo que el psiquiatra no ha querido bajar la medicación cuando el paciente está mucho mejor y bueno la empezamos a bajar y le va bien capaz que es horrible lo que te estoy diciendo esta entrevista me parece clara digamos en esto de las jurisdicciones capaz que es horrible lo que te estoy diciendo me estoy metiendo en un terreno en el cual tengo que tener cuidado de lo que digo y a la vez es el problema de la clínica la persona quiere dejar de consumir la cepina y en los centros de salud digamos no está en general esta posibilidad que tenemos en la clínica privada digamos que muchos entrevistados dicen yo en la clínica privada le digo por ejemplo un entrevistado decía si vos te seguís atendiendo con tal psiquiatra yo no sigo trabajando yo no puedo seguir trabajando lo que hay que hacer es cambiar al psiquiatra como una medida extrema que habían tenido que hacer en algún momento como una posibilidad pero en los centros de salud esa medida está un poquito limitada digamos de poder a veces el psiquiatra que atiende es parte del mismo equipo de salud mental del psicólogo entonces ahí hay otros conflictos que esa medida no es casi tomar incluso administrativamente y otro dice a veces el paciente no quiere ir al psiquiatra y vos tenés que resolver hay algunos que yo no les digo nada porque capaz que van y le dicen al médico el psicólogo me dijo que hay un tema ético que es delicado entonces a mí me parece importante tomar esto hay algo creo yo ahí a elaborar en relación a qué posición tenemos los psicólogos respecto a este a este problema de la clínica digamos las conclusiones voy a leer voy a leer solamente una página y media que es lo que describí un poco para la defensa y modificé un poquito porque me gustó como quedó y quise modificar me gustó así así y después voy a decir unas palabras sobre ese los psicólogos los psicólogos intervenimos de diferentes modos ante la presencia de las venceras espinas en nuestros consultorios y esto parece estar en relación con el rol que le atribuimos a otros profesionales los modos de performar los límites entre las jurisdicciones la visión que tenemos de qué es una vida y cómo imaginamos la intervención de nuestro oficio en la vida de quienes vienen a hablar hemos visto cómo las categorías esto no lo vimos acá pero lo vi en la tesis cómo las categorías con las que pensamos la ansiedad se entrelazan con las venceras espinas de un modo tal que traducen estos valores y concepciones en las prácticas performando los límites entre lo normal y lo patológico entre lo que amerita o no intervención de la medicina entre lo que preocupa y lo que no hemos visto cómo en general los psicólogos se desentienden de la presencia de las venceras espinas en la clínica psicológica a partir de una disyunción disciplinar más o menos tajante con la medicina otros la incluyen en determinadas situaciones en el horizonte de su mirada y de sus intervenciones intervienen unas veces dando información sobre las venceras de espinas a los pacientes sugiriendo que hablen con su psiquiatra sobre ellas o excepcionalmente sugiriendo que bajen la dosis que están tomando en las entrevistas pudimos ver que los psicólogos se cuidan mucho de hablar de ello ya que saben que están navegando en aguas fronterizas podemos ver aquí la riqueza de recurrir a entrevistas en profundidad en la bibliografía publicada difícilmente encontraríamos relatos de este tipo de prácticas tal vez sea importante notar que no es la valoración positiva o negativa de la transgresión de los límites disciplinares lo que me interesó más bien se trata de observar justamente cómo estos límites se construyen y se desbordan en las prácticas límites que seguramente se han trazado de modos particulares por los psicólogos de salud pública que entrevistamos y no puede asegurarse que no existan otras maneras de trazarlos a partir del análisis pudimos ver cómo las benzodiazepinas se constituyen en la clínica psicológica como lo que podríamos llamar una tecnología de frontera de frontera de cepina en un campo de frontera difusa como el de la salud mental las benzodiazepinas establecen con su presencia una frontera entre la clínica psicológica y la medicina esta frontera puede ser actualizada cada vez que son nombradas por los pacientes en ese mismo movimiento los psicólogos pueden colocarse a sí mismos por fuera de los aspectos problemáticos de los psicofármacos los pacientes adictos los que repiten su indicación cada tres meses en una consulta de 10 minutos durante 30 años son problemas que los psicólogos ven pero ante los cuales quedan eximidos de intervenir al dividir bajantemente las aguas disciplinarias los psicofármacos son una presencia ajena en la clínica psicológica y por lo tanto también pueden ser ajenas en sus dramas en su calidad de frontera son también una vía privilegiada para el intercambio y discusión entre las disciplinas de hecho son a veces una vía por la cual médicos y psicólogos trabajan en conjunto especialmente en cuanto al control de las prácticas de consumo de los pacientes esto genera alianzas que le asignan un papel a jugar a la psicología un papel con el cual tenemos que ver qué hacer otra conclusión interesante es que con la excepción de aquellos entrevistados que se han especializado en el consumo de sustancias psicoactivas no encontramos en las entrevistas su saber psicológico sobre la adicción de las venzas de acepinas las experiencias clínicas de su tratamiento son extremadamente excepcionales pareciera que no hubiese lugar en el saber psicológico para acoger la ambivalencia del fármaco venenoso medicamento en el caso de las venzas de acepinas quedando estas fijadas en el polo del medicamento dependencia adicción trastorno de memoria quedan así ubicados en el reducido campo de los efectos no deseados de un medicamento sus aspectos venenosos parecen quedar interferidos por la figura del médico prescriptor quedando así medicalizado el problema siendo así cuando las venzas de acepinas quedan colocadas únicamente como una tecnología médica las preguntas por las causas y consecuencias psíquicas del consumo de venzas de acepinas es informulable y por tanto un asunto ajeno a la práctica clínica incluso algunos de los psicólogos cuando intervienen en el campo de las venzas de acepinas parecen hacerlo desde una posición más bien médica supliendo esa tarea que el prescriptor no realiza todo parece indicar que a diferencia de lo que sucede con las drogas ilegales salvo algunos esfuerzos individuales ninguna disciplina reclama para su jurisdicción la tarea de discontinuar el uso de venzas de acepinas esto creo que ha cambiado un poquito en los últimos años en los últimos meses digamos no hay algo me parece que se va moviendo ante la exigencia de que los sistemas de salud le imponen a los médicos prescriptores de reducir sus consultas a 10 o 15 minutos ante la preponderancia de una psiquiatría biológica que se adapta bien a estos tiempos al no colocar en la palabra el centro de su práctica los psicólogos clínicos estamos en una posición privilegiada para enunciar lo que escuchamos aunque los psicofármacos no sean el centro de nuestra práctica y esto parece digamos que va a cuento con este fragmentito de lo que me decía un entrevistado cuando terminó la entrevista que decía me gustó muchísimo la entrevista pensé que iba a tener respuestas tremendamente limitadas que no iba a aportar nada es decir que puede haber en principio antes de ponerse a pensar sobre el asunto una idea de extranjería una idea de extranjería en mi territorio pero creo que si uno indaga digamos en qué hacemos los psicólogos o qué tenemos para decir sobre el asunto creo que efectivamente tenemos mucho para decir y no solo me parece importante que lo digamos sino que nos preguntemos qué es lo que estamos haciendo con estos psicofármacos cómo los estamos mirando y bueno cómo entrelazamos eso con nuestros saberes con nuestra formación con nuestro horizonte digamos con el horizonte de nuestras prácticas así que bueno por ahí dejaría yo con este pizarrón que extrañamos todos Bueno muchas gracias Santiago abrimos entonces ahora en un espacio para el intercambio preguntas comentarios que quieran hacer ya tenemos a Ana que quiere intervenir Ana No, no levanté la mano lo voy a decir por error estoy pensando en la pregunta en relación a las conclusiones que me parecieron excelentes por ahora si te Santiago que te felicito me parece que es impresionante esto y además lleva a una cuestión ética para nosotros nos devuelve me parece que devuelve yo escucho el punto central más allá de todo lo que el contenido sustancioso de tu planteo nos devuelve una cuestión ética por excelencia que implica la interrogación en nuestro en nuestro corpus de pensamiento en nuestras prácticas como psicólogos nos devuelve la interrogación y bueno capaz que ya le hago la pregunta yo diría en este contexto de la formación del psicólogo hoy en día ¿qué pensás tú acerca del lugar que hay para poder introducir esta interrogación y esta creación de este campo de saber que parecería que hace falta y que ustedes desde el lado de su investigación han bregado todo este tiempo por poner en el tapete del pensamiento entonces concretamente sería en este momento porque vos decís le compete al psicólogo yo estoy totalmente de acuerdo contigo claro ¿cómo no le va a competir a competir? ¿cómo no va a ser competencia del psicólogo cuando cuando forma parte de su práctica es lo que está escuchando es un material no sé como si es materia viva esto entonces ¿cómo no va a ser de este ¿cómo no le va a concernir algo que que está este que está vivo que forma parte de lo que escucha? no lo puede dejar de lado entonces mi pregunta quizás y mi preocupación también es como hoy en la formación de un psicólogo pero no me refiero solo a la formación académica sino a cómo se está construyendo la psicología hoy en día en Uruguay pero también mundialmente en lo que tiene que ver con ciertas en fin alianzas a políticas de mercado en relación a los psicofármacos al problema de la medicalización inserta en el discurso digamos más como un problema de discurso de discurso ¿cómo ves tú? yo creo que de hecho ustedes lo están haciendo ¿no? pero ¿cómo ves tú en términos generales qué sería la forma de introducir en nuestros discursos esta pregunta necesaria esta interrogante necesaria y esta creación de nuevo discurso también necesario sí eso es más o menos lo que me iba surgiendo gracias Ana no sé si si queremos capaz que hacemos una ronda de preguntas Andrea y después vamos conversando ¿qué te parece? bueno si alguien más por ahora no había levantado la mano pero no sé si alguien más quiere intervenir a ver si alguien más se anima bueno voy respondiendo mientras entonces lo que se me ocurre ahora digamos para responder esta cuestión de la formación yo creo que nosotros en la formación de los psicólogos tenemos algo un asunto que podríamos profundizar o que me parece que podríamos trabajar en la formación que tiene que ver con la interdisciplina yo creo que ahí hay algo de cómo de qué es lo que llega qué es lo que le llega a los que se están formando o a los psicólogos en términos generales de los discursos que circulan respecto a la interdisciplina a la integralidad etc en general yo por eso dije mandato hoy yo creo que hay una especie de mandato actualmente a la interdisciplina al trabajo conjunto etc yo creo que eso hay que sospechar un poco digamos hay que sospechar un poco quiero decir que hay que ver qué es lo que se hace pasar por interdisciplina y qué relaciones entre las profesiones entre los oficios se hacen pasar por interdisciplina digamos yo en la tesis hablaba por ejemplo de Casarotti de Casarotti con su posición digamos que ni siquiera es de la medicina biológica más en boga actualmente pero él postulaba que para que haya un trabajo conjunto entre la medicina y la psicología debería y la psicoterapia digamos decía él tenía que haber una clara digamos que el tratamiento psicoterapéutico tendría que estar bajo la órbita del psiquiatra ¿no? bajo la dirección del tratamiento del psiquiatrismo entonces esas posiciones que yo creo que Casarotti es genial porque es muy claro en lo que dice que actualmente esas posiciones a veces se hacen pasar por interdisciplina por integralidad creo que nosotros en la formación creo que una de las cosas que podemos enfatizar y que creo que la investigación toca a ese punto de los conflictos que aparecen entre las diferentes posiciones digamos ¿no? del trabajo en la clínica ¿no? yo creo que hay que poder digamos enfatizar cuáles son los conflictos cuáles son las barreras los obstáculos a ese trabajo interdisciplinario y hacia dónde debería ir ese trabajo interdisciplinario ¿no? yo creo que ahí el discurso de la salud es un discurso que el cual tenemos que entrar con mucho cuidado digamos ¿no? o no tenemos que entrar no lo sé digamos ¿no? porque en todo caso la psicología puede pasarse al terreno de la salud digamos ser un esto como decía entrevistado un médico más digamos ¿no? no por ser un médico el problema no es ser médico no ser médico porque si fuera un médico estudiamos medicina iríamos medicina bárbaro todo bárbaro el tema es si como psicólogos nosotros vamos a hacer medicina o si hay una especificidad de nuestro de nuestro de nuestro hacer digamos que no es digamos solapable que a veces incluso puede ir en dirección opuesta digamos ¿no? sí claro entonces creo que nosotros lo que yo lo que escucho a veces en digamos no porque lo digan los estudiantes sino porque es un discurso que circula digamos en lo social en las redes en las publicaciones incluso ¿no? de que hay que hacer herramientas integrales etcétera creo que ahí digamos un asunto es interrogar eso interrogar esa posición y a ver que esa especie de integralidad sin conflictos yo sospecho un poco de eso digamos ¿no? tenemos que trabajar en conjunto etcétera bueno ¿cómo? ¿para qué? digamos yo creo que ahí la tesis de Andrea con el concepto ese me parece genial y creo que es un concepto que le tenemos que sacar mucho más jugo ¿no? que es todo el acuerdo biopsicosocial digamos ¿no? que decía Andrea ¿no? que es bueno como digamos respecto a los antidepresivos hubo un momento que hubo una gran discusión digamos sobre los tratamientos digamos de la depresión sobre qué es la depresión si es biológica si se responde a cuestiones psicológicas o sociales y ella dice que en un momento se establece una especie de acuerdo biopsicosocial digamos que divide justamente digamos yo podría decir jurisdicciones digamos ¿no? pero que divide digamos ámbitos de especificidad y ¿de acuerdo? perdón como negociación política digamos creo que habría algo de eso digamos ¿no? como una especie de cierre de una discusión o de capaz que Andrea puede profundizar más en eso tiene más idea que yo se respecto a eso pero lo que yo pienso lo que a mí me hace pensar en mi tesis ese acuerdo biopsicosocial es que de alguna forma hay discusiones que se dejaron de dar digamos o que que ya no ya nadie discute si la depresión es una cuestión biológica o no digamos ¿no? es como bueno por el lado de la no digo que nadie pero digo por el lado de esto del acuerdo biopsicosocial del lado de los tratamientos integrales y que se yo o tratamientos combinados o que se yo por ese lado creo que hay una especie de actuación de ese acuerdo digamos ¿no? de puesta en práctica en el que ninguno se mete en el territorio del otro ninguno critica públicamente el territorio del otro el que lo hace está cuestionando ese acuerdo y por eso digamos puede llegar a tener cuestionamientos de la propia disciplina ¿sí? que los psicólogos nos digan vos no te metas en el terreno de los psiquiatras ¿no? que es el terreno de ellos entonces creo que esos son los asuntos que me parece que tenemos que poner como una interrogación algunas que se me ocurren ahora Buenísimo Santiago muchas gracias No sé si hay más preguntas si no agrego algo Nancy Sí bueno me quedaba pensando sobre una de las primeras cosas que decías ¿no? esto de lo que decía una entrevistada la racionalidad propia de la medicación o sea está como recurso de poner atributos a la medicación o poner atributos también en las disciplinas a este le compete esto a las benzodiazepinas le compete cierta racionalidad parece que fuera como un organismo vivo la benzodiazepina todo eso me parece que lleva a la compartimentación y creo que justamente el psicólogo me parece que está en el lugar privilegiado para restituir al sujeto como 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 este no como pedacitos de la forma que lo ve la medicina en general porque cada cada profesión dentro de la medicina ve un pedacito de sujeto y trata de no meterse con con el resto para no justamente no atravesar fronteras y está y creo que en esto que los propios psicólogos dicen a nosotros nos dicen cosas que al psiquiatra no le dicen es porque la palabra del sujeto está privilegiada en ese ámbito y me parece que que está un poco también lo decía yo en la charla o sea es como poder desde nuestra disciplina restituir la palabra del sujeto donde se juega su deseo más allá de que de que trabajemos desde el psicoanálisis o no bueno en la palabra la psicología en general debería poner el foco la palabra lo que el sujeto tiene para decir sobre su experiencia en el uno a uno y bueno no es una pregunta más bien es una reflexión lo que estoy diciendo porque justamente cuando el psicólogo se pone a controlar la tarea del psiquiatra está en las antípodas del lugar donde debería estar bueno es un poco eso lo que quería decir claro eso que decís me parece bien interesante porque claro de alguna forma claro nosotros que trabajamos en el psicoanálisis digamos hay algo ahí que nos cierra digamos porque si uno piensa yo qué sé en la asociación libre digamos en lo que digamos todo lo que el otro día digamos como decía Guile Goffes cuando vino acá todo lo que diga está bien digamos o sea no como juicio moral sino como uno va a decir no me hables de eso etcétera creo que hay algo de las reglas digamos por lo menos si uno piensa en la clínica psicoanalítica digamos que hay algo de las reglas que uno pone o que uno actúa o que uno performa allí las reglas o el dispositivo digamos las características del dispositivo que uno arma allí que no se adapta bien a esta compartimentación digamos que no funciona esa división digamos porque no funciona la pregunta como digamos dirigida esa pregunta dirigida a un campo tipo de anamnesis digamos en el que ese territorio uno puede preguntar cierto campo de problemas digamos delimitar qué es lo que importa para la pregunta que uno tiene y sacar el resto digamos en ese campo en el campo nuestro digamos por lo menos si uno piensa en el tipo análisis claro hay algo que no que no entra ahí digamos ahora cuando laburamos en los centros de salud yo creo que hay algo de esas tensiones que aparecen y que cómo uno se mete en ese campo o cómo trabaja uno en esos lugares es una pregunta la inmensa mayoría de los que yo entrevisté se identificaban a sí mismos como personas formadas en el campo del psicoanálisis o psicoanalistas o digamos todo pero hay muy diferentes posiciones decir que son psicoanalistas o que trabajan en el psicoanálisis no es decir mucho respecto a a las como casi como casi ante ningún tema digamos decir solamente psicoanalista no es decir mucho porque hay de todo de adentro en el en el campo de las mesas espinas yo encontré diferencias estos fragmentos que yo mostraba como tensiones son todas de personas que se dicen a sí mismas que formadas en el campo del psicoanálisis que trabajan desde ese punto de vista entonces no sé capaz que el psicoanálisis también tiene algo para pensar respecto a esos asuntos no sé me parece que hay que poder seguir preguntando Nancy no sé si volviste a levantar la mano que bueno esto que decías de bueno en el campo de la salud creo que justamente en el campo de la salud el uso de las mesas y las cepinas como veíamos en nuestras investigaciones está empezando a ser cuestionado por el mal uso por el uso fuera de lo que están pensadas o sea el mal uso en el sentido de que no están indicadas para usos tan prolongados como como se realmente ocurre y bueno y meter un poco quizás la cuña por ese lado o sea pensando un poquito lo que decías recién como en el campo de la salud y bueno hay 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 gente o sea el tema de la gente que trabaja más con la psiquiatría crítica que está promoviendo bueno un poco trabajar ese tema acá mismo en Uruguay pero pero bueno me parece que desde la OMS estamos cuestionados como país o sea hay que hay que hay que generar discusión en el campo de la salud sobre ese tema me parece no digo es una tarea enorme como para un psicólogo digo pero bueno por ese lado quizás este sea posible cuestionar un poco el uso este tan prolongado que se da de las benzodiazepinas ¿no? Pilar bueno primero felicitarte por tu trabajo por la exposición y quería decirte algo que estuve pensando mientras te escuchaba y que vengo pensando en relación a a las prácticas después de que uno después de que uno cuando vas a sale de los territorios como lo que le pasa a uno con esto de territorio este yo no sé si se trata tanto las disciplinas en relación a negociar a punto de partida de manejarnos o de cuáles son nuestras competencias en un determinado territorio y digo esto porque estaba pensando en un en un trabajo que se hizo en Brasil ¿no? con respecto a cómo bueno si se debía ir a territorio es decir a la casa de gente si los equipos de salud deberían ir a la casa de la gente si la gente debería ir a las policlínicas y todo eso generaba diferentes disciplinas ¿no? trabajando y pensando en relación a eso y todo eso generaba problemas generaba conflictos ¿no? entonces por momentos se hacían lo que querían los médicos por momentos se hacían los que querían las otras disciplinas más sociales psicólogos asistentes sociales por momentos decían lo que querían los médicos entonces yo en realidad estoy pensando que en esto del territorio más que muchas veces desde las disciplinas y de lo que nosotros consideramos nuestra formación no se tiene en cuenta en ese punto me parece que quedar atados a los territorios o a los encuentros o desencuentros disciplinares en realidad lo que hace en algún punto es modular esos que en realidad son los que demandan en esas instituciones ¿no? o a esos territorios pensaba que en cierta medida salir del territorio implica hacer lugar al sujeto en relación en relación a lo que venía diciendo Nancy sobre todo desterritorializar nuestra práctica es lo que hiciste vos cuando le vas a dar che y vos te bancás esto de que venga otro y me di que ¿cómo te llega? ¿no? en realidad es establecer una pregunta allí ¿no? le estás preguntando al tipo que escucha un otro ¿qué hace con eso? en realidad estás poniendo la pregunta en relación a su práctica generar una pregunta en relación a la práctica es salir del territorio de ese territorio prefi de ese territorio disciplinario y que es necesario en la formación de grado con lo que negociamos o con lo que intentamos transmitir en la formación de grado a esos territorios ¡uh! no en mi experiencia muchas veces a mí en el trabajo que llevo adelante en el MSP tiene que ver más con una función como o de traductor entre territorios ¿no? o que está como en cierta frontera donde la gente no se entiende entonces uno termina como traduciendo y también traicionando en parte ¿no? esto es como una situación compleja de un territorio asegurado digo quizás que si nos ponemos la túnica y decimos bueno mi función es tal cuestionamos eso como que parece que la llegó por pero en realidad no es así en realidad siempre parece ser que hay un territorio o el territorio nos coloca en cierta posición de tensión en relación al otro y yo creo que eso tiene que ver con el psicoanálisis con la medicina con la psicología porque de lo que se trata es de cierto padecimiento con la asistencia social con todo eso cierto padecimiento que recibimos cierta pregunta cierto cuestionamiento que lo que hace es sacarnos del territorio si nos deja en nuestro territorio ahí ya es un problema porque no estamos pudiendo escuchar pero bueno eso es lo que quería agregar este me pareció muy interesante y era más que nada un comentario a pie de página de todo lo que me había hecho pensar tu exposición y cómo me había cómo me hizo acordar a ese trabajo ¿no? tal la gente no va a tener que hacer tal cosa o los usuarios tal o otra pero también intervienen los vecinos que no quieren que vayan a esto es un tema ¿no? los vecinos que no que no son pacientes ¿no? entonces es como cómo 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 sostener todos esos diálogos por decirlo de alguna forma demandas diálogos nada eso no gracias se te cortó un poco pero se entendió creo que se entendió por lo menos voy a intentar creo que creo que creo que entendí digamos ¿no? entonces a mí me parece bien importante esto que vos decís y que también está en contacto con lo que decía Nancy de que no se trata capaz que en algún momento yo puedo deslizarme en el hablar en ese territorio capaz que algo de eso tira en mí pero en principio digamos lo que yo diría es que estoy de acuerdo no se trata de ni defender el territorio ni de esclarecer cuál es el territorio de cada uno para mí digamos ¿no? no se esclarece en esta cuestión de la descripción que tiene la investigación ¿no? de la descripción es que yo me encuentro con esos territorios ¿no? cómo esos territorios se van armando cómo esos territorios en el discurso y en la práctica a veces para solucionar un problema de la clínica a veces para lidiar con las relaciones interprofesionales o con las reglas de un centro de salud etcétera o con las políticas públicas para lidiar con eso aparecen estos territorios se conforman diagraman digamos acciones plantean horizontes posibles y roles asignados etcétera eso es lo que yo me encuentro claro que al momento de pensar cómo interrogarlo yo creo que eso es un límite para la psicología que no por lo menos no tiene que ver con la materialidad de lo que nosotros trabajamos digamos ¿no? o sea no es funcional diría así digamos ¿no? o es demasiado funcional digamos ¿no? o sea no no va por ese lado entonces claro yo creo que sí que efectivamente algo de la pregunta de la investigación de lo que nosotros hicimos también como grupo porque en mi investigación aparecía nuestra investigación anterior ¿no? como diciendo acá han venido gente de la universidad no sé si todos tienen que ver con Andrea Vieri o no pero ¿no? que están preguntándose de este asunto entonces nosotros a partir de eso hicimos una búsqueda ¿no? y empezamos a investigar qué pasa con nuestros pacientes qué pasa con las venzas de espinas en nuestro centro entonces hay algo de la interrogación ahí que abre un campo aunque es bueno puede haber una pregunta acá no tiene por qué seguir siendo así en principio eso digamos ¿no? pero creo que hay que la pregunta es esa ¿cómo desarmar esos territorios para nosotros? ¿cómo no actuamos? ¿cómo no simplemente recibir? creo que las otras disciplinas sí colocan a la psicología en un espacio no se le asigna un rol determinado además ¿qué hacemos nosotros con eso? parece que eso es hay dos personas más que levantaron la mano pero antes voy a intervenir porque si no doy la palabra en un micro puedo señalar algunas cuestiones ¿no? digo que en realidad están estas instancias me parecen que siempre nos dan como una nueva oportunidad para escuchar lo que a veces creemos que ya escuchamos y ya resabemos y en verdad ahora que escucho de nuevo la presentación de Santiago y en otra instancia ahora me vas a decir ¿por qué no me lo dijiste cuando hicimos la tesis en conjunto? pero bueno ¿estás viendo que el pensamiento tiene... somos otros somos otros no hay problema sí, sí hacemos otra tesis Santiago no sé no sé no sé hubo una slide que vos pasaste en la cual yo pensé que te ibas a detener algo más y en realidad seguiste de largo porque hablaste todo lo demás menos de una cita que había al trabajo de Hopkins sobre rituales del silencio y yo dije está es por acá ¿por qué te digo que es por acá? porque me parece que hoy enfatizaste algo que capaz que otras veces quedó un poco más como soslayado me parece que es hacia o lo que al menos ahora me parece a mí que ahí podemos sostener una pregunta que realmente nos vuelva a nosotros a nuestra práctica clínica ¿qué es esta? que ya sea que entendamos lo que acabas de describir como jurisdicciones profesionales o más a la idea que yo manejé en mi trabajo esta idea de acuerdo y de hecho especial es si hay allí una convergencia entre ciertos silencios que se da por eso traigo lo de rituales del silencio porque me parecería que en esta cuestión donde se están tratando de delimitar ámbitos de acción y ámbitos discursivos para una disciplina y para otra hay una convergencia con algunos aspectos de las experiencias de las personas que están bajo tratamiento con benzodiazepinas o que tienen experiencias de consumo de benzodiazepinas que no están siendo tomadas podríamos pensar ¿tienen que ser tomadas por algunos saberes o no? ¿o tienen que ser tomadas en la clínica o por lo menos en la clínica psicológica? ¿qué de esto nos estaría llamando a darle lugar? Pero hago esta pregunta Sí, pasé de largo con eso que es justamente la apertura hacia las conclusiones porque creo que es algo de eso yo creo que en la defensa de Tesis Jorge Chávez me decía que había abierto que lo que había era mirar la caja negra mirar lo que había dentro de la caja negra yo creo que es una caja silenciosa además de negra tal vez digamos porque justamente hay algo de esos silencios el silencio de que no sé si tengo para decir algo de este tema no se habla de este tema se habla pero se habla de una forma que no es la en la que creo que nosotros particularmente la investigación tendría a producir uno puede hablar del problema de tal paciente con la sustancia que ha reducido ahí pero sin interrogar nunca su posición respecto al asunto realmente qué piensa sobre el asunto entonces creo que ahí digo cómo lo mira desarmar esos rituales del silencio claro están armados me gustó esto como decías una convergencia del silencio hay algo que funciona en este mundo todo lo que funciona hay que tener cuidado que casi nunca casi ningún funcionamiento lleva a mundos lindos creo que hay algo de eso de ese funcionamiento claro lo que marca Hopkins ahí es cómo las personas terminan un poco solas en su consumo cuando van a pedir ayuda no la encuentran porque el profesional está pensando en otra cosa no hay lugar digamos que encuentran esa ayuda para dejar de consumir la acepina en otros círculos en grupos de autoayuda en familiares pero no en los profesionales creo que eso nos interroga a nosotros de qué modo participamos nosotros en ese silencio no para compadrizarnos sino justamente para pensar cuál es nuestro aporte cuál es nuestro lugar más de aporte en estos espacios digamos por relación a este problema Gabriela Bueno Santi primero que nada felicitarte yo también te había escuchado pero me pasa que siempre resulta novedoso siempre uno se queda como con nuevas reflexiones a partir de lo que trae en realidad a mí lo que me quedó resonando se ha ligado bastante con algo que dijo Ana al inicio que tiene que ver con la cuestión ética porque al escuchar los testimonios nuevamente pensaba cómo todos apelan la cuestión ética en la medida aunque es un argumento al que todos apelan para justificar distintas posiciones en realidad de hecho si no escuché mal posiciones contrarias ¿no? es ético entre comillas ético en tanto deber no ético la ética de su análisis ¿verdad? ético en tanto deber parecería que uno responde a cierto código deontológico a cierto código profesional si hace cumplir con el uso de la medicación tal cual indica otro profesional pero a su vez parece que lo ético en realidad podría también ser no entrar en ese punto de funcionar como alguien que vigila la conducta del paciente entonces me quedaba como resonando y se pensaba en eso de los territorios y de las prácticas yo creo que lo que genera justamente algo disruptivo y que me parece sumamente unriquecedor de esta propuesta que tú hiciste es que finalmente es una interrogación a nosotros a las prácticas nuestras allí en distintos espacios no podía dejar de vincular esto a lo que puede ser el ámbito del trabajo en instituciones educativas donde el trabajo con niños y con adolescentes está fundamentalmente atravesado por muchas de esas posiciones no solo la medicación sino esa idea de los roles adjudicados entonces me parece que hay tensiones que se repiten en ambos espacios y que allí también nos llevan a pensar en cuanto a las prácticas psicológicas precisamente a las diferencias de concepción de las prácticas de la clínica psicológica y creo que lo interesante es poder poner en escena esos argumentos que utilizamos cuando tomamos tal posición o tal otra porque en realidad como decía muy claramente si la ética que nos guía es la ética del psicoanálisis no vamos a ser nosotros quienes abordemos por un lado lo que entendamos que es el bienestar del sujeto entonces si queremos que el bienestar del sujeto es que tome el fármaco entonces nuestra acción va a ir en función de que tome el fármaco porque es lo que lo va a aliviar pero por otro lado en esto de escuchar y recibir toda palabra ¿no? todo decir como algo que siga asociando como decías ¿no? de alguna manera estamos evitando escuchar otro padecimiento ligado por ejemplo a la dependencia al fármaco a mí esto me queda como resonando ¿qué hacer? mirar para el costado decir como contabas hoy que bueno es una adicción como cualquier otra me parece que en ese sentido hay hay interrogantes que justamente siguen abiertas y esa es la riqueza de tu trabajo de tu investigación seguimos escuchando y bueno en todo caso ponemos un punto allí cuando el sujeto lo traiga como algo por lo cual padece solo ahí solo en ese punto nos detenemos a escuchar el uso del fármaco o siempre lo vemos como algo problemático y por lo tanto también asignimos una posición de 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 corrimiento de la neutralidad ¿no? decir bueno no el fármaco es malo entonces cada vez que alguien venga y nos diga estoy tomando benzina y al final le decimos no no espere un poquito mire que esto le va a hacer mal no sé me resulta como como sumamente enriquecedor esto que planteás porque en realidad creo que eso es lo bueno sigue generando preguntas y en especial en esto ¿no? de qué hacemos aquí en el encuentro con el sujeto y con estas otras prácticas que están especialmente relacionadas a la nuestra nada más por ahora muchas gracias 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 bárbaro buenas no sé Andrea si querés que responda ahora o querés haber otra intervención antes de cerrar está Nancy entonces Nancy si querés agregar algo y dejamos la cortito cortito no esto de la desterritorialización que decía Pilar ¿no? que en realidad bueno es una idea de lesiana y que me parece que en realidad los propios médicos la utilizan cuando argumentan de que problemas socioeconómicos vienen a su clínica y bueno y lo que encuentran ellos para tratar esos problemas socioeconómicos es este la medicación porque bueno es la única bueno la única salida que están encontrando a eso ¿no? entonces este de hecho están interviniendo los médicos en áreas de otros quizás en áreas sociales en áreas de estudio de otros este que no no estoy cuestionando como algo malo sino justamente porque tratando de volver a pensar en esto del sujeto ¿no? o sea el sujeto está allí con todo con todos sus problemas no solamente su dolencias físicas o psíquicas sino también el hecho de que bueno de que de que vive en un barrio donde no se puede dormir por ejemplo y entonces este tomar una medicación para poder dormir y este y justamente bueno siguiendo pensando en en las ideas de Deleuze ¿no? esto de poder generar conocimiento a partir de las prácticas y poder incluir al sujeto justamente con el conocimiento que tiene de su práctica de consumo ¿no? que viene alineado también con lo que dice Johanna Monkrie de la medicación enfocada o los tratamientos enfocados al fármaco o sea en virtud de cómo el fármaco va actuando sobre el cerebro no descartar el uso de medicación sino irlo modulando según la experiencia y el conocimiento que tiene el sujeto el conocimiento que va desarrollando en su práctica de consumo bueno cortito nada más o sea siempre los humanos hemos consumido fármacos o llamarles drogas o llamarles sustancias psicoactivas desde que somos seres humanos en el mundo y no lo vamos a dejar de hacer o sea eso es un hecho aunque lo intenten claro sí yo creo que hay un punto digamos interesante para pensar en esto que vos mencionabas al pasar a Monkrie que es el mismo trabajo que se puede hacer con un psiquiatra a lo Monkrie que un psiquiatra me parece que hay posiciones diferentes también en otro campo en que eso aparece de forma diferente en la clínica yo me acuerdo de una persona que me decía fui a consulta con un psiquiatra y el tipo me dijo no me dijo el tipo el señor doctor digamos me dijo que dejara esto de la terapia que con la pastilla digamos solucionar el problema que no va a estar la plata me acuerdo así de las primeras consultas cuando empecé a laburar y para mí fue una interrogación digamos bueno qué hago con esto digamos como me hago yo tengo una neutralidad y digo ay no pasa nada a ver y a usted qué se le ocurre con esto digamos o le digo lo que te dijo es una estupidez o le digo no sé y vos qué pensás de lo que te dijo no sé o hacerle una cara de me parece que hay algo ahí de cómo uno interviene respecto a esto que no va de suyo y que no no sería bueno que lo diagramara lo diagramamos como digamos previamente digamos hay que ver pero a la vez yo creo que en esto que decía Gabriela yo creo que uno de los puntos de contacto es justamente esto de la neutralidad ¿no? ¿de dónde viene ese concepto en psicoanalisis y poder pensar qué es la neutralidad para nosotros hoy digamos y cómo hay algunos problemas que se nos plantean por el tipo de práctica que tenemos por los problemas que nos llegan por quiénes son los que consultan hoy y que vienen a hablar con un psicoanalista con un psicólogo ¿no? y por los lugares a los que vamos a parar digamos ¿no? los lugares nosotros nos metemos a escuchar digamos ¿no? en los cuales digamos yo creo que hay por ejemplo cuando este tipo dice ¿no? este entrevistado dice yo le dije yo le dije que no seguía el tratamiento si que yo no iba a seguir trabajando con él si él no dejaba el psiquiatra creo que había un posicionamiento una salida de la neutralidad en el sentido de esa imagen del psicólogo más allá no sé cómo decirlo estoy pensando un poco ahora pero el más allá del consultorio digamos la imagen del psicólogo ¿sí? o sea la imagen propia el yo del psicólogo digamos ¿no? de cómo se presenta un psicólogo o un psicoanalista que es capaz de decirle eso a un paciente que sabe que eso puede salir del consultorio digamos ¿no? ¿qué pasa con esas intervenciones que pueden tener un efecto como todas digamos ¿no? pero creo que en este punto se juega algo de ese de lo político para no decirle a la fuera me parece que no se trata de eso ¿no? de lo político de cómo nos presentamos cómo qué lugar ocupamos respecto a estos problemas ¿no? entonces creo que hay un punto ahí de la salida de la neutralidad digamos respecto a algunos de estos problemas porque qué sé yo si uno ve que tipo no sé estas entrevistas ¿no? que dicen bueno el otro quería dejar de tomar y el psiquiatra seguía medicando ¿no? claro si uno se agarra de la neutralidad ahí puede que no intervenga en lo que realmente el otro le está diciendo de que está yo qué sé asubyugado ante una decisión que no puede pagar un psiquiatra por otro lado que no sabe cómo dejarlo que si lo deja le vienen cosas en el cuerpo que no sabe qué hacer ¿no? entonces me parece que poder seguir escuchando creo que es el desafío poder seguir escuchando lo que el otro tiene para traer digamos y poder intervenir sobre eso digamos ¿no? me parece que estos límites estos bordes de las jurisdicciones aparecen como impidiendo algunas lecturas ¿no? impidiendo algunas intervenciones ¿no? entonces y digamos prodigando otras ¿no? entonces creo que ahí promoviendo otras ¿no? no sé son como me parece que son aspectos que nos ponen entre dichos nosotros tenemos como que ver ahí que hacemos bien este Pilar capaz que la última intervención y después Santiago Pilar si vas a hablar sacá la cámara capaz porque se te escucha medio trancada porque no sé por qué pasa hoy capaz que sacá la cámara porque se te escucha de muy trancada no se te tranca Pilar bueno ahí no sé si ahora se me escucha mejor sí mejor mejor quedé pensando en en todo esto en esto de la neutralidad en realidad no se juega tanto en el después se juega antes en el sentido de que ahora por mi investigación en me con con gente que hace muchos años que trabaja en hace y la gente que recién empieza a trabajar en hace me dice en el caso del duelo ¿no? los casos de duelo son aburridos no nos interesan entonces lo que hacemos es dejar al psiquiatra porque claro el psiquiatra le da un fármaco y con eso ya está como diciendo no me vienen a romper los cocos al consultorio a llorarme del ser querido que perdieron y entonces como que parece que es una circularidad constante el tema de la escucha en un duelo etcétera pero también porque imaginate y ahí está como la contracara de este tema lo puedo ver a veces una vez por mes y qué pasa en ese mes que yo no lo veo entonces yo digo esto de la neutralidad se juega antes en ese sentido en el sentido de la distribución del trabajo dentro del centro de salud por decirlo de alguna forma y ahí hay una cuestión hasta política y una cuestión también de consideración o de estatuto del padecimiento de consideración del sujeto entonces a veces creo que más allá de que el tema también de la distribución del trabajo apunta a la ocupación de ciertos territorios yo me pregunto qué dirá un tipo que va a consultar a un psicólogo porque quiere hablar con un psicólogo y lo reciben en esos comités de recepción y lo mandan al psiquiatra porque si acá tuviéramos un grupo de duelo capaz que pero no sé porque capaz que cada tanto se ven entonces hay como muchos factores que intervienen en esto que escapan a cierta política de expectativa me refiero a que bueno cierta política de expectativa tiene que ver con nuestra función nuestro lugar nuestra neutralidad nuestra y que hacen a un entramado en relación en relación no en el cual formamos parte que muchas veces no este no caemos en esto que decía Andrea de ciertos ciertos silencios o ciertos ocultamientos que hacen a que a un perfil profesional por eso a mí me preocupa cuando hoy se hablaba de qué transmitimos en el grado qué decimos en el grado en relación a la interdisciplina a la transdisciplina etcétera etcétera ¿no? y me parece que directamente tiene que ver con la expectativa de los territorios que o con los con los territorios que esperamos habitar en cierta medida entonces a mí me sorprende esto ¿no? porque ¿por qué debería ir un sujeto que está transitando un duelo primero al psicólogo y segundo al psiquiatra? bueno al psicólogo va porque demanda algo pero al psiquiatra lo deriva ¿no? en ese en ese sentido me parecía este interesante para seguir planteando pensando todo lo que vos planteás Santi no es para que me responda yo sé que estaba un poco tiempo es algo que les quería contar que me está pasando a mí ahora y me sorprende porque yo sé que estos que son jóvenes ahora dentro de un tiempo el tema de bueno tal lo derivo al psiquiatra va a ser más fácil que ahora sí lo que yo diría porque tampoco se quieren supervisar yo tampoco las quisiera supervisar en alguna medida ¿entienden? pero digo porque creo que es algo que todos tendríamos que poder sostener es parte de nuestra función pero bueno está eso Santiago perdona que te corté perdona que te corté porque se había pausado un poco y pensé que habías terminado de hablar Santiago hay una una pregunta en el chat dale a ver que creo que está enlazada con lo que se venía discutiendo ahora último este es de Fiorella que dice ¿qué sucede cuando sucede al revés? comienzan con psiquiatras y desde el psiquiatra derivan a proceso terapéutico no tengo micrófono por eso este film por acá ¿qué tal? ¿cómo es? mirá sí hay un entrevistado que decía en esto de las tensiones que los psiquiatras que dice muchas veces los derivan para psicología no tanto porque necesitan un tratamiento psicoterapéutico sino porque son pacientes rompehuegos con esa palabra o sea que el psiquiatra derivaría a los pacientes molestos digamos a los pacientes que estorban a los pacientes que son disruptivos qué sé yo no sé y eso que Pilar decía ahora que pasaba para un lado también aparece para el otro yo creo que el asunto ahí es ¿qué hacemos los psicólogos con esto de la derivación? esto de la derivación a mí me parece que se siente muy raro muy raro cuando uno mira un poquito de lejos digamos nosotros tenemos que pensar en derivaciones es algo propio de nuestra experiencia de nuestro hacer de nuestro oficio la derivación ¿cómo entramos nosotros en ese campo? ¿hacemos un acto de derivación cual médico cual prescripción? ¿estamos prescribiendo algo? ¿estamos recomendando algo? me parece que ahí hay algo que nosotros podríamos interrogarnos en relación a esto en la investigación aparece todo un borde un borde de cuándo lo mandan al psiquiatra está vinculado muy a la idea de borde entre lo patológico y lo normal que es muy difícil de establecer o mejor dicho es muy fácil establecer porque se establece en base a criterios sociales como se ha dicho desde las investigaciones de los años 70 no sé de la patologización digamos es decir en el proceso de decir que algo es patológico en el campo de la salud mental que es un campo de fronteras difusas uno se agarra de lo que hay digamos o sea de lo que ve y lo patológico termina siendo en general si el tipo no puede trabajar si la persona no puede trabajar si no puede dormir es decir cuando una persona deja de ser funcional digamos entonces ese borde no sé creo que nos cuando yo preguntaba por la derivación en general el borde aparecía ahí en la patología cuando es patológico y es interesante qué hacemos nosotros con el DCM porque decían uno me acuerdo que decía los codiguitos yo los codiguitos no los uso mucho le pongo el codiguito que me piden me pide el centro de salud porque tengo que poner el codiguito el DCM pero no le doy bola a eso pero después al momento de decidir qué es una derivación y qué no dice bueno cuando es ansiedad normal no derivo pero si es ansiedad patológica si es un trastorno de ansiedad derivo la palabra trastorno si bien no parece estrictamente ligada a lo que dice el DCM porque no es que se hable de criterios de tiempo ni de lo que dice el DCM pero ese término trastorno aparece para trazar el límite de cuándo derivo y cuándo no derivo entonces ahí hay posiciones clínicas bien diversas creo que las discusiones que tenemos que tener ahí son más bien a la interna de la psicología como tantas de las que hemos hablado acá no es de la psiquiatría si bien un entrevistado decía él tenía que derivar a veces o sea que le exigían que derive porque decían que es un paciente peligroso o es un paciente complicado o es un paciente con patología entonces él decía por ejemplo el quiebre del delitio si una persona delira tiene que ir a a psiquiatra ese quiebre muy establecido y muy naturalizado él decía al punto de que si uno no deriva está haciendo una mala praxis bueno ¿cómo nos paramos en estas cosas? me parece que eso como me dijo Pilar una vez cuando yo le fui a llevar un problema ético de un laburo de otro laburo que tenía ella me dijo el problema es porque ustedes cobran y ustedes tienen un trabajo ahí si no fuera el trabajo de ustedes no había ningún problema porque ustedes podrían tomar cualquier decisión pero el tema es que es su trabajo es su trabajo entonces creo que hay algo ahí de ¿para qué nos parlan? digamos ¿cuál es nuestro trabajo? ¿cómo vamos a a intervenir ahí? creo que porque digamos el rol asociado no es solamente una cuestión de el rol asignado no es una cuestión de lo que se dice que tiene que hacer hay un salario hay un puesto de trabajo hay categorizaciones de qué tipo de psicólogo sos si sos psicólogo de áreas si sos psicólogo no sé qué digamos hay todo un aparato constituido para que vos hagas determinado tipo de tareas y determinado tipo de tareas no me acuerdo por ejemplo de un psicólogo que no es de la investigación que me contaba a él lo criticaban porque estando en el primer nivel hacía clínica ¿no? decían no nivel no es para hacer clínica digamos los roles asignados aparecen en el centro de salud digamos de lo que ¿qué hacemos con eso? es un problema yo creo que lo interesante es dejar de hacerlo solos o sea es decir no quedar nosotros entrampados en estos silencios y respondiendo siempre individualmente a cómo nos arreglamos todos para entrar a trabajar es lo que nos pasa a todos cuando regresamos ¿no? o cuando empezamos a trabajar en una institución que es como que tengo que construir mi lugar acá siempre en mi lugar es como mi lugar en esta institución y uno va ahí haciendo artesanías con los coordinadores con los jefes qué sé yo ¿no? con los compañeros con los pacientes intentando que algo de lo que uno tiene para trabajar ahí o de la forma que uno tiene de trabajar funcione digamos que uno tenga un espacio para poder hacerlo yo creo que lo interesante es poder pasar esa discusión a lo público digamos y poder tener instancias en las que dejemos de estar tan solos al dar esas discusiones poder tomar más tener referencias más colectivas para estas decisiones si no parece que siempre nos estamos escondiendo para plantear algunas preguntas eso me parece que es complicado bien hay un último comentario porque ya estamos 12 casi y 10 me parece que bueno leo el último comentario no sé si querés si te despierta algo Santiago y vamos cerrando me parece dale un comentario de Lucía Roviro que dice muchas veces los pacientes que llegan derivados desde el psiquiatra a psicólogos sin conocer el motivo sin demanda y después dice que se tiene que retirar y felicita por la presentación y por el intercambio bárbaro todavía está Lucía ahí así que le puedo decir una cosa pero muy breve nomás el de el lado de los psicólogos hay toda una parte que yo no presenté digamos en los cuales hay una serie de críticas de los psicólogos hacia el trabajo de los psiquiatras dentro de las cuales está el uno a hablar el otro en el tiempo para hablar en que no digamos queda reducido a un trámite digamos esas son las críticas mayormente que aparecen del lado de la psicología de nuevo digamos lo interesante es poder pensar yo creo que hay que ver qué hacemos con el tipo cuando llega cuando el paciente llega y dice bueno estoy acá pero no sé por qué bueno de todas formas llegó sin un por qué y llegó y fue hay un movimiento ahí y habrá que ver qué significó eso por qué le dio esa bola de psiquiatra habrá que ver qué está buscando digamos poder tomarse en serio eso porque a veces no podemos decir bueno llegó sin motivo de consulta no sabe por qué está acá ya está no es para psicólogos no podemos terminar replicando ese mismo movimiento digamos y capaz que tiene algo para decir digamos más allá de que haya llegado aunque el papel no diga por qué está y aunque él diga no sé por qué llegué bueno qué anda pasando digamos me parece que hay algo de abrir ahí un campo y cuando estamos trabajando digamos poner a trabajar nuestras formas de laburo nuestros colectivos nuestra forma nuestra escucha digamos habilitar ahí la palabra como venga después tenemos que resolver o en el momento esos problemas están metidos en la clínica no son problemas de fuera de la clínica no es que después vemos con el psiquiatra sino que tiene que ver con qué hacemos con lo que llega digamos qué hacemos con lo que escuchamos además de las discusiones públicas que tengamos Bueno muy bien les agradecemos a todos la participación y aprovechamos para invitarlos para la última instancia de este ciclo de charlas de este año que va a ser el miércoles 18 de noviembre también a las 10.30 en esta oportunidad vamos a tener la presentación de Nicolás Solazo que es otro de los compañeros del grupo de investigación que va a presentar su trabajo de tesis de grado en ciencias sociales heridas químicas el agenciamiento de consumo de antidepresivos entre jóvenes un estudio sobre espectros y tecnología así que queda hecha la invitación para el miércoles 18 y reitero entonces a todos el agradecimiento por haber compartido esta instancia de intercambio y bueno nos seguiremos viendo y seguiremos pensando con todas estas preguntas que quedan abiertas hacia adelante magro muy bien gracias 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 a todos gracias